Pazaporte ... ... ... Hablan de desorden! Ya llego, en desorden ya llego, no ento, en desorden ya llego. En Desorden ya llegó, Nanobum te traen Desorden Traen Megazonia también a Igbón Traen Maybet también a Marisol Dile Sando Boom aquí de nuevo Llegó, ya llegó En Desorden ya llegó, Nanobum te traen Desorden Ya llegó En Desorden ya llegó, Nanobum te traen Desorden Y es Viales, Viales de todos lados De Panamá, Puerto Rico y Santo Domingo Viales, Viales de todos lados Coronado un bingo, rey del reggae español De Muchuela y Enegar en la bahía pa' cara Necesito un oficial que las deje pa' cara De Muchuela y Enegar en la bahía pa' cara Necesito un oficial que las deje pa' cara Yo les voy a llamar Bingo el papá Tartido y le doy plata pa' gastar Tengo tantas zapas pa' regalar Las son bonitas y están en la lista De Muchuela y Enegar en la bahía pa' cara Necesito un oficial que las deje pa' cara De Muchuela y Enegar en la bahía pa' cara Necesito un oficial que las deje pa' cara Yo quiero que tú seas la primera Oye, dime si me quieres Oye, dime si me quieres Mami está linda, baby, dime si me quieres Oye, dime si me quieres Mami está linda, baby, dime si me quieres Esta se la dedico a las chicas Que quieren aprender a bailar El general les enseñan Su rica forma de mover Les digo las mujeres que lo muevan así Que ellas no pueden que vengan donde mí Las mujeres que lo muevan así Que ellas no pueden que vengan donde mí Les enseño mano en la cabeza, la bolsa en la cintura Por lo fiel, mami, digo, muevelo como quiera Mane la cabeza, la bolsa en la cintura Por lo fiel, mami, digo, muevelo como quiera Me gusta cómo lo hace esa mujer Pero en la cintura ya tiene el poder No me importa cómo lo hace, no me importa cuánto coge Lo más importante es que lo sabemos ver Se gana el trofeo cuando baila el reggae A todos los chicos los quieren enloquecer Por eso las mujeres que lo muevan así Que ellas no pueden que vengan donde mí Las mujeres que lo muevan así Que ellas no pueden que vengan donde mí Los niños no me escuchan, los que desean y van Los queremos hombres como fama, tú no me escuchas Lo que dice Ronda No queremos hombres como fama, me chalura Busca comida y paga la renta Alza la mano, si estás independiente Señala la llave para tu guapa, llame cuando Habla conmigo, habla decente Mujela, tú no tienes hambre, goba Mujela, tú no tienes sucio, goba Cuando me fui con nadie me dicen no hagan Cuando llegan a la casa es un gran problema Lo ves mañana y la cara es vera Tú la ves mañana, vela Quiero que le pase a esa manera, vela Ya me tiene cansado ¿Pero qué voy a hacer? Hold on ¿Qué? Es un problema, es un problema 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 Estoy con mis amigos, eso traje problema Faltando en esquina, eso traje problema Viviendo con ella, eso traje problema Discusión en la mañana, discusión en el día Si me encuentro en el trabajo Me llaman, me llaman, me llaman Es un problema, es un problema 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 Esta es una nueva de profeta Para todas las chicas que les gustan bailar Hoy bailen mi amiga, escúcheme Todas las chicas como les gustan venir a bailar Todas las chicas ya quieren gozar Con mi nuevo ritmo que ya va a sonar Todas las chicas como les gustan venir a bailar Todas las chicas ya quieren gozar Con mi nuevo ritmo que ya va a sonar Todas las chicas les gustan bailar Es un ritmo sensacional La panameña le gusta bailar Dominicana le gusta gozar La cubana le gusta gozar Portorriqueña le gusta meñar y voy Todo el mundo quiere bailar y voy Todo el mundo quiere gozar y voy Todo el mundo quiere bailar y voy Todo el mundo quiere gozar y voy Hasta la mano si tú tienes fujo Si se prepararte si tú tienes fujo Gan, 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 gan Gan, 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 gan Aw purposes! Ya la persona no ha observado Bar safely es como me Para conseguir todo el mundo quiere Utilizar TomHola a los muñeos Nada puede ver Y con chicos bursegan 1. Jajaja, Yo, No, No, Y No, Ok Now, No, No, Ok No, Baila, 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 saca a tu chica y ponte a bailar, regresame en el micrófono, no pueden parar, yo soy el rapeador que representa Panamá, tú lo debes gritar, me vas a saludar, un lado, un lado, un puesto de mundo a bailar, baila, 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 volvieron con el paso de la ambada, la ambada por aquí, la ambada por allá, la ambada por arriba, la ambada por abajo, la ambada en una esquina y por el medio lado, 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 todo el mundo se ríe abajo, todo el mundo que no quiere bailar, regresame y yo te digo no lo van a parar, baila, 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 yo te digo que yo soy el rapeador que representa Panamá, pues cállate la boca, tú me vas a escuchar. Si hay un hombre que dice que es más grande que Dios, que tira la primera piedra, iris, orinando como el maleante, la onda me decir, me diré que yo soy un hombre simple, me diré que yo no soy más grande que Dios, me diré que yo soy un hombre simple, me diré que yo no soy más grande que Dios. Con todo lo que va tiene que volver, con todo lo que sube tiene que caer Sega hombre o sega muerto, Dios es el que tiene el poder, en vez de que yo Soy un hombre simple, en vez de que yo, no soy más grande que Dios, en vez de que yo Soy un hombre simple, en vez de que yo, no soy más grande que Dios Jump up, jump up, ya el pequeño llueve tan mucho para ti Brinquen, bailen, mueven los batidos, generales a ti Ya pickini, yo better move, yo body ya pickini Yo better move, yo body acá, look how yo nice, look how yo sexy Like yo got yo owner a army, yo got legs, bottom base and chest and Those kinda things make a man impression, move yo body and nobody can chest and One föter east and one foot an prze Son, jump up, jump up, ya el criteria You better wine, yo body ? y 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